Dile a tu amigo que yo digo que ande siempre bien armado Que eso te lo dije ayer Dile que soy el último hombre Que a traición le hayas robado el amor de una mujer Tú, como su mejor amigo, eres el mejor testigo de lo que pueda pasar Dile que yo he jurado vengarme porque me robó el amor Que en la vida supe amar Yo, que creí que era sincero Le di confianza en mi casa, le presenté mi mujer Luego, a mi espalda de atrevido En mi casa me traiciona y no se lo perdonaré Siento mi equivocación Me duele la amarga traición De quien tanto yo confié Y de quien tanto adoré Yo, que no dude jamás Demasiado tarde llegué a comprender Que no hay amigos sinceros Que no hay amigos sinceros Con una linda mujer Tantas mujeres que hay en el mundo Que se encuentran donde quiera Por montones y agradecer Pero, jurarme que eras mi amigo Para más tarde engañarme No se lo perdonaré Yo, sé que ya no vale tanto Pero, pero por mi honor de hombre Juro que lo mataré Porque esa es la única manera De cobrarle a aquel canalla Todo el daño de una vez Dile, anda tú que eres su amigo Que cuando nos encontremos Que dispare de una vez Porque, si yo disparo primero Te juro que al cementerio Su cadáver mandaré Siento mi equivocación Me duele la amarga traición De quien tanto yo confié Y de quien tanto adoré Yo, que no dude jamás Demasiado tarde llegué a comprender Que no hay amigo sincero Que no hay amigo sincero Con una linda mujer